Vivir en una mansión es lo máximo. Tuve una pelea muy fuerte con mi mamá y me corrió de la casa. ¿Por qué no te duermes ahí en la sala? Muchísimas gracias. Me llamo Ulises. Mariluz. La tal Renata me cae tan mal. Yo no juzgo a nadie. La que debería llevar ese proyecto de biogenelar eres tú. Revisé las carpetas 200 mil veces y la información que estuvimos generando para el kit no está por ningún lado. ¿Dejaron a Dana sola en el laboratorio? ¿Qué está pasando aquí? Quiero que entre ambos acaben el proyecto que Alonso trajo de lavo ancestral. ¿Qué haces aquí con mi hija? Lunes a viernes 8.30 de la noche.